¡Ministerio! ¡Tenemos Ministerio! ¡Tenemos Ministerio! ¡Che! ¿Cómo andan los pibis? Bueno, la verdad que yo a esta altura no tengo mucho más que hacer como ministro. Si ustedes no se cuidan, jodanse. Ya pasaron muchos meses de cuarentena, así que estamos rejugados. Pero el presi me pidió que le empiece a dar bola a las redes sociales, ¿viste? Por lo menos para comunicar un poco lo que estamos haciendo. Y acá los chicos de prensa del Ministerio me pasaron unos Whatsapps de la gente. Vamos a ver qué dicen. Vamos a ver primero, ¿eh? Sí, ¿qué haces, piratón? Acá el bebé. Mirá, te quería consultar qué marca de barbijo me recomendás. Porque los que venden en las farmacias no me duran nada. Cada vez que presento un músico, una banda, me excito, empiezo a hacer pogo. Y bueno, se me cortan los elásticos. Y decime una cosa, ¿la máscara de plástico qué onda? Me da un toque de claustrofobia. Bueno, bebé, antes que nada te diría que trate de descansar un poquito. Y bueno, si tenés a la mano un blister de clona, mándatelo. Mejor quédate en casa, bebé. No jodas. Next. ¿Cómo le va? Espero que bien. Ahora que tenemos ministerio, le quiero hacer una consulta. Estamos acá con Julián y con Antonia y nos queremos tomar unas mini vacaciones. ¿Me puedo hacer una escapadita con él inclusive de Punta Cana o me van a hacer kilóngulos de Ezeiza? ¿Cómo es la cosa? Mamita, qué vago que es este muchacho, ¿eh? Mejorate, Mauri. Así le hace sombra a la reta. A ver, vamos a ver este otro. ¿Cómo anda, compañero? Le quiero hacer una consulta. Hoy me levanté con un poquito de fiebre y justo tengo que ir de nuevo a la Quinta de Olivo. Eh, ¿qué me aconseja? ¿Me quedo en casa o voy a la Quinta a tranchar? Anda igual, Huguito. Eso sí, mantener la distancia y siempre acordate de tomarte un tecito bien caliente con whisky. Eso mata a todos los bichos. Yo más no puedo hacer.